Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, a este os traigo un unboxing de unas compras que he hecho en Amazon Si os gusta el género de las películas, os voy a enseñar dos que las he visto a muy buen precio, ¿vale? Y os recomiendo comprar, para vuestra colección de películas Si sois coleccionistas de películas, en DVD, en Blu-ray, pues hoy os traigo dos recomendaciones, ¿vale? La primera de ellas, la he visto a un buen precio, ya está descatalogadísima en muchos sitios y en Amazon, pues está a 5 euros, o a 5 con algo, si tienes frame con envío gratuito Y es este Ayana Hiro, ¿vale? Y pensaba, bueno, en la descripción pone que está subtitulado en castellano y idioma japonés Pero cuando vi la foto que tenía lo que es el título, como estáis viendo Toda película de zombie necesita uno en español Pues dije, bueno, están todos los sitios de Katogai, pues tengo que pico, me la juego y a ver si aunque venga subtitulado, pues también viene a ver en idioma original y con subtitulo en español Pero creo, y estoy segurísimo, que cuando he ido a recogerla está en español porque primero esto ya está en castellano, ¿vale? lo que es el título Y por detrás, donde nos confirman ya los idiomas, pone castellano 5.1 y japonés, ¿vale? Y según Amazon, no sé si es que es un error o algo Supuestamente pone en la descripción que está en japonés con sus títulos en castellano ¿Vale? No te dice nada de que esté en español, en castellano Sin embargo, los comentarios y opiniones creo que la gente sí que lo ponía Y me la jugué por 5 con algo, la podéis encontrar en Amazon, ¿vale? punto es Os recomiendo la compra, ¿por qué? Porque ahora mismo esta película está descatalogada y es un de género de culto, ¿vale? Ahora mismo está guapísima, si no la habéis visto, os la recomiendo Es japonesa de zombies y mola mogollón, ¿vale? Así que me hice con ella para mi colección He tardado mucho, fui cuando salí en su estreno al Snack Middemar Y no bajaba de los 17 pavos, 15, ¿vale? y eso en DVD Ya en Blu-ray ni os cuento, ¿vale? Pero vamos, que está súper descatalogada Si buscáis en Wallapop, igual La tienen a un precio más elevado que por 5 euros Como digo, tengo el Prime y me ha salido por 5 euros puesta en casa ¿Vale? Pues nada, vamos a abrirla porque viene precintada Un precinto muy básico Pero bueno Que me ha hecho ilusión pillarla por ese precio Así que si... No sé si quedan muchas más unidades, dos o tres Los primeros rápidos, pues... Se harán con este tiro si os gusta el tema japonés y zombies Y la recomiendo mucho, ya os digo, va a gustar mucho Vale, la portada es así Hay un cómic, bueno, un manga También dedicado a esta película O la película dedicada al manga Según se mire Y está guapísima, ¿veis? Es que está todo esto en castellano y en inglés Y os cuento aquí, dirigida por Shizuke Sato El de Gans Otra película que también recomiendo Y la quiero pillar ¿Vale? pero vamos Hacerlos de cabeza por esta Vamos a abrirla Viene con cositas Encima, mirad Ayana Hero El que la haya visto ya me dirá Me dará la razón Que está guapísima Y esto, mira, viene con un panfleto así Muy chulo Al color Con escenas de la película Y os cuentan, pues, un poquito de la... De la película Vale, les recomiendo mucho Si os gusta el género japonés como a mí Que yo tengo mucha colección de películas japonesas Vale, de muchos géneros Casi todo de terror Que es lo que me gusta a mí Perdón Y bueno, aquí Pues sale algo de... De información de la película Y de los actores, imagino Tiene sus años ya la peli Creo que sale en el 2015 ¿Qué más viene? Viene este panfleto Recomendando otras películas también de ese género Ahí tenéis Y viene bastante bien Vale, esta es una de las primeras películas que recomiendo Vale, para haceros con ella Ir corriendo al... Amazon Y haceros con ella Porque por ese precio Está muy bien Para vuestra colección de películas Y otra película que me he pillado Después de haberla visto Que ni la desconocía y tal Si os gusta el género de acción Y así estilo artes marciales Os recomiendo Esta saga Redada Asesina Y Redada Asesina 2 Vale, igual Comprada en Amazon Y esta sí que me ha costado 5 euros justitos Vale, también nueva Y esta es muy difícil también de conseguir Y más en este pack doble Por 5 euros 2.50 cada película Si os gusta el género de acción Y artes marciales Os lo recomiendo Tienes que verla Porque tiene un poquito de gore y tal Pero está muy bien Y este actor O sea, el de la primera y de la segunda Que tienes aquí Va a salir ahora en Los mercenarios 3, no 4 La cuarta Vale, la cuarta Pues va a ser el malo Vale, el actor este Creo que es tailandés Si no me equivoco Si alguien que me lo diga Y bueno La primera parte me moló un mazo La segunda estuvo también muy bien Pero la primera Bueno, la segunda también tiene mucho gore Tiene todo que ver Si no la habéis visto La recomiendo un mogollón Vale, porque creo que sigue Duran bastante Eso sí es verdad Creo que recordad que duran bastante Esta por ejemplo Mira, la primera parte Duran 97 minutos Que se puede ver Pero es que la segunda 144 O sea, se hace un poquito pesada Pero al ser de artes marciales Si os gustan Pues se pasa rápido ¿Vale? Es que es un no parar Son artes marciales Sin efectos especiales Así con Con efectos especiales del ordenador ¿Vale? O sea, de la vieja usanza Muy chulo Así que nada Vamos a abrirla Y lo recomiendo, ¿eh? Como digo, el precio Me ha volado la cabeza Cinco uretes Para tenerla en la colección Está muy bien Y mira, viene doble precinto Creo Creo Ah, no Vale Tenemos aquí el abre fácil Iba a decir doble precinto Vamos a ver Vale Quitamos esto Ahí tenéis La portada doble Y bueno Esta viene con menos Panfletos Pero ahí están los dos DVDs Me gusta el geno DVD Tampoco le doy ascos al Blu-ray Pero Por el 5 pavos Y creo que este es el DVD HD Que tampoco es tan difícil De ver, ¿vale? O sea que no se ve microgranulado Ni nada Vamos, yo me las vi bajar de internet Estas dos Porque me las recomendaron Las vi Me molaron un cacho Las estuve buscando Nada No la encontraba Ni siquiera en Cex Y me puse a mirar en Amazon Y dio la casualidad Que salía por ahí Cinco uretes Digo, va Estará en chino En japonés ¿Qué va? En español Ahí lo tenéis Idiomas y sustitulos ¿Veis? Indonesio O sea, es una película indonesia Pero que está muy bien No os echéis para atrás Que sea indonesia Porque si os molan Los artes marciales Como digo Os va a volar la cabeza Tiene unos buenos Unos buenos hostias Y unas buenas peleas Y bueno, esta es mi recomendación De estas dos películas Que no salen más de 10 euros O sea, 10 euros clavados Haceros con ella Porque os va a molas Si os gusta, como digo yo El género De artes marciales Y Y el género Zombie japonés Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!